Muy bien, seguimos con más tempraneros, más información. Che, qué caliente la mesa de plateístas. Muy caliente, muy caliente porque aparte Bonnelli está llamando a todos nosotros. Yo no lo atiendo porque está como loco, porque el remate fue de Charito. Como tiene delay, no pudo responder. Entonces está... Ah, está como loco. Le mandamos un beso, aparte... Un saludo a Marcelo. Un saludo que él utiliza la mesa de plateístas por las tardes. Pero bueno, hablemos de otra historia que tiene que ver con el conflicto que hay ahora en los aeropuertos porque ya están saliendo algunos vuelos tardes también, ¿eh? Así es, exactamente. En la Argentina, ¿eh? Hay un fallo informático mundial, recordemos, atribuido a Microsoft, pero esto ha impactado no solamente en las aerolíneas Delta United, American Airlines, que son de las principales en Estados Unidos, sino también ha afectado a las telecomunicaciones, canales de televisión, operaciones de muchas empresas muy trastocadas por esto que ha sucedido. Vamos a saludar a Julio López, especialista en ciberseguridad. Hola Julio, aquí está Caro Moroso, Sergio Lapegue, te saludamos. Buen día. ¿Cómo están chicos? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, nos fuimos a dormir todos ayer, todos contentos, un poco congestionados, con frío. Estaba todo andando. Nos despertamos esta mañana, no andaba la mitad del planeta. ¿Por qué pasó eso? Porque hay un componente adentro de las computadoras y los servidores que se llama EDR, que es un componente como si fuera un antivirus con esteroides, un antivirus grandote así, fuerte, que va instalado en cada una de las computadoras y eso se lo contrata una empresa. Hay cinco o seis empresas que venden esto nada más. Bueno, una de las más globales, de las más grandes, a la noche mandó una actualización a esos antivirus con esteroides llamados EDR y esa actualización provocó que las máquinas que tienen instalados se colgaran con esa pantalla azul que se llama blue screen, pantalla celeste o blue screen de la muerte, porque una vez que ves eso significa que la computadora ya está, no va a andar. Entonces, a la mañana, cuando fueron todos a trabajar, se encontraban con que las máquinas y los servidores estaban sin funcionar, que los reiniciaban y como el antivirus o EDR, que es el componente real que es el que causó el problema, enciende antes que la máquina, digamos, antes que pongas tu contraseña, causaba otra vez la muerte. Entonces, la gente está prendiendo la máquina y se encuentra con que está blue screen y la vuelve a recetar. Bueno, ¿cómo tenemos que actuar? ¿Esto afecta al ciudadano común? A ver, afecta a las empresas, porque esto no es algo que en tu máquina va a pasar, a no ser que la empresa que te contrata y te da la computadora, a su vez te provee de este antivirus con esteroides. Por eso vos ves que todo Delta, todos, algunos bancos, servicios de trenes que utilizan esta tecnología dentro de sus plataformas, son las afectadas y no son todas las aerolíneas y no son todos los servicios de trenes. ¿Por qué? Porque cada empresa contrata el servicio que va a brindarle a sus empleados. Acá en Argentina, ¿por qué no impactó tanto, aunque ya hay reportes de gente que dice que le están dando la instrucción de no encender las máquinas? Porque en los años anteriores, con el problema de la salida de dólares, muchas de las empresas no eligió los antivirus CDRs más masivos, sino que usaron los que se podían pagar en pesos en Argentina, que son exactamente los minoritarios. Al final el cepo está mal, pero está mal. No está tan mal. Escúchame, Julito, quiero preguntarte algo que le preguntábamos también a Norberto Dupeso. En medio de esta situación de caos, ¿puede ser, digamos, un escenario propicio para que haya un robo de datos masivo o alguna cuestión que tenga más que ver con la seguridad y la confidencialidad de estas empresas? Claro, porque cuando pasan este tipo de cosas, vienen los otros que se están reglamiando las manos y diciendo, che, vamos a mandar un mail con un virus diciendo que esta es una actualización de nuestra empresa por el problema del antivirus. No tuvieron problema, pero los tipos lo usan como un vector de ataque, como una gran excusa para golpearte la puerta de tu casa, de tu mail, y hacerte caer en algo que es peor, en un problema de seguridad, lógico. Todo este tipo de fallas masivas ocurren de esta manera. Ahora, esto no es normal lo que pasó, ¿sí? O sea, antes de mandar una actualización, las empresas prueban, y puede haber algún tipo de problema en la prueba. Por ejemplo, si vos decís, hago una actualización y me di cuenta que con los caracteres en hebreo se rompe todo, bueno, ponele, que con los caracteres en hebreo, o sea, no vas a probar todo para enviar una... Esto era muy masivo. ¿No hay redundancia en estos sistemas? Se habla mucho del concepto de redundancia cuando se refiere específicamente a aeronavegación. Esto no tiene que ver con el funcionamiento de los aviones en sí, sino más con el funcionamiento de las comunicaciones, y en este caso los aeropuertos y las aerolíneas. Pero, ¿no hay redundancia en esos sistemas? Es decir, si te falló la configuración de uno, ¿hay alguna forma de hacer funcionar, aunque sea más, si se quiera, artesanalmente otra cosa? El tema es que la redundancia son en los sistemas de gestión, en todos los sistemas que hacen posible eso que es crítico. Pero esto es un componente más abajo de eso. Es como decir, vaya la energía. Sí, tenés un grupo electrógeno, pero esto es una cosa mucho más abajo. Falla el cobre que transporta la energía. Tenés el grupo electrógeno, lo tengo. Tenés conectado trifásica, lo tengo. ¿En cuánto tiempo esto se puede solucionar? Mirá, yo vi cosas que son insólitas. Acaba de... Tuiteé una persona que dice, tengo mil servidores que hacer manualmente. No sé, no sé, realmente esto no sé. Gracias al CEPO estamos inmunizados acá en Argentina. Y aparte tenemos el Windows 78, nosotros vamos a manejarlo bien. Claro, claro. Estamos... Está... O sea, esto es increíble, lo que está pasando es increíble. Pero bueno, nada, estas nuevas cosas, uno de estos nuevos flagelos que en el pasado habrán sido langostas o plagas, en estos casos son difíciles. Gracias Julio, gracias por este contacto. Muy amable. Chau chicos. Un abrazo. Gracias. Gracias.